Bienvenidos de nuevo, muy buenas, aquí Ken Ultimate para una nueva videoguía y estamos en el capítulo 15. Los ladrones de Libertalia, una videoguía que nos vamos a centrar, como no, en los coleccionables y ya es un nuevo capítulo que sí que nos acercamos, insisto, peligrosamente, al final del juego. Vale, pues lo primero que tenemos que apuntar es ir todo recto desde la salida a esta cabeza, a esta cabeza que será una nueva nota del diario de nuestro maravilloso Nate. Vale, volvemos prácticamente, podemos decir, a una de las esquinas veremos este esqueleto, bueno este esqueleto, sí, un esqueleto, que tiene lanzas hasta por el ojete del culo, ¿vale? ¿Por qué será importante explorar este esqueleto? Porque ello nos abrirá una conversación, una conversación nada más ni nada menos que con nuestro querido Sam, nuestro hermano Sam. A una conversación opcional, una de las conversaciones, ya sabemos de la importancia de las conversaciones, básicamente son tanto coleccionables como todas las demás, ya que son un apartado de los trofeos, va por el tema de las conversaciones necesarias para el platino, si eso es lo que buscáis. Bueno, volvemos prácticamente al principio y tendremos que abrir cajones, ¿vale? Básicamente, nos aparecerán de manera aleatoria tres documentos, tenemos que encontrar tres documentos, ¿vale? Es importante encontrar tres documentos, tendremos que revisar diferentes cajones, baules, etcétera, ¿vale? Entonces, el primero, pues vamos a ir buscando, a ver cómo andarnos saltas, y bingo, para que os hagáis una idea, este es el primer documento, básicamente facturas, y bueno, más que facturas sería, básicamente, pues, un historial de los tesoros que tenían, del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar con los cajones random, que lo vamos a llamar, cajones aleatorios, y a ver qué encontramos. A ver, pues continuamos, tenemos que ahora vamos en busca del segundo documento, vamos a abrir el baúl, y nothing, ¿vale? Pues aquí tampoco está. No desesperéis, más o menos ir buscando los mismos cajones que busco yo, alguna vez puede incluso que repitáis, ¿vale? Y puede ser que incluso, en algún cajón, bueno, que hayan, que habéis mirado anteriormente, encontréis algo nuevo, por así decirlo. Vale, pues aquí tenéis este documento, un segundo documento, perfecto. Y falta un tercero, falta un tercero, ¿vale? Lo de que se repitan los cajones no lo tengo muy claro, ahora que lo pienso, pero sí que da la sensación de que es como si repitáis, porque son tan parecidos. Son parecidos, parece ser que el Ikea de la época, el Ikea de la época también los hacía todos muy parecidos. Aquí en este cajón tampoco, bueno, si al final abrís todos y cada uno de los cajones, pues al final finalmente realmente encontráis los tres documentos, ¿vale? A ver cuál me faltaba, otra vez paso por aquí, y ahora giro a la derecha, tenemos otro baúl, pues a ver si aquí tenemos suerte, y efectiva, sí, efectivamente. Tercer, tercer, digamos documento, ¿vale? Ya entramos en algo completamente diferente, ahora básicamente lo que tenemos que conseguir es una conversación opcional. ¿Vale? Y un tesoro. Vale, la conversación opcional, justo cuando acabéis de coger el tercer documento, lo encontraréis aquí. Habrá una cinemática bastante larga. Toda esta cinemática acabará detonando en Kenneth acabará apuntando una cosa más en su diario, ¿vale? Esa... Bueno, básicamente, una vez acabáis de apuntar, podéis, pues básicamente, os dejarán aquí, la cinemática os dejará aquí, pues giráis hacia la izquierda, y ahora giráis hacia la derecha, y encontraréis, ¿por qué no? Volveréis a girar, y ahí, en esa estantería caída, por ahí dentro, encontraréis el último y definitivo tesoro. Y este es el último coleccionable de este episodio 15, espero que os haya servido de ayuda, sea si hay de like, cualquier cosa que queráis preguntar, aquí estaré para responderlo, aquí estaré para ayudaros, y bueno, espero que os haya, insisto, gustado. Y nada, con esto me despido, no os olvidéis de suscribiros, que vaya bien. Hasta la próxima.